Hola, soy Dani, informático de Centro Juveniles. Hoy os traigo la aplicación Historias de Terror y Miedo. Esta aplicación, además de tener historia de terror y miedo, como su nombre indica, tiene de comedia y de fantasía. Y nosotros lo que vamos a elegir va a ser sobre todo terror, ya que viene esta noche Halloween y vamos a querer contarle las historias a nuestros amigos. Ahora, lo que vamos a ver es que hay una que tiene un candado. Eso significa que tienes que ir leyendo el resto de historias para poder desbloquear esta historia, ¿vale? Como vemos, en esta aplicación tenemos muchísimas historias, pero muchísimas, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo. Y tenemos de todos los tipos. Tenemos de vampiros, tenemos de zombies, tenemos de hombres lobo... Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser elegir esta de Drácula, para ponernos un ejemplo. Y lo que vamos a hacer es deslizar hacia arriba, que nos lo pone, y ya empezaríamos a ir leyendo y comentándolo. Lo que viene arriba, a la derecha, el 1% y el 2% es el porcentaje de nuestra historia, ¿vale? Sé que ahora mismo estáis escuchando ruidos, pero son completamente de la aplicación. Los he querido dejar para que podáis escuchar el sonido ambiente que crea la propia aplicación. Y como podéis ver, usa el tema de la mensajería como si fuese una conversación entre dos personas, ¿vale? ¿Qué pasa si le damos para atrás? Que nos sale una barrita amarilla, donde debajo de Drácula, donde estoy señalando, que es el porcentaje de la historia que llevamos. Y como habéis podido ver, esta aplicación es súper sencilla, súper fácil y dinámica, y lo que nos va a ayudar a que esta noche de Halloween sea espectacular, contándonos historias de miedo. Además, lo bueno que tiene es que tiene fantasía y comedia. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!